En las últimas sesiones estamos viendo corregir con cierta intensidad a los títulos de Indra. Aunque no olvidemos que recientemente y en cuestión de 4 sesiones conseguía rebotar por encima del 20%. Lo lógico es que intente comprobar la fortaleza del nuevo soporte ante resistencia que presentaba los 9.50. Y quizás desde ahí intente de nuevo reestructurarse el alza en busca de los 10.50 euros. Lo único que me tiene fuera de juego, en términos de corto plazo, es que el precio se ha dejado ya dos grandes huecos alcistas en rellenar. El primero de ellos son los 7.63.80 y el último los 9.03. Es cierto que no todos los huecos se terminan rellenando, pero hubiera preferido que el último rally se hubiera producido sin tanto que apalcista. Y es que con los huecos nunca se sabe.